María Silva Rojas. A favor. Magistrado José Luis Ceballos Dazo. A favor también. Magistrado Presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de cuentas se aprobaron por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 41 del año en curso se resuelve, primero, se confirma la sentencia impugnada en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma la validez de la elección del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Puebla, Puebla, sus resultados y el triunfo de la planilla ganadora en términos de lo precisado en la sentencia. Por lo que hace al juicio de la ciudadanía, 131 de este año se resuelve, único, se confirma la resolución impugnada. Secretaria General de Acuerdos, por favor, presente el...